¡Hola! ¿Se acuerdan del eclipse? ¿Se acuerdan que hace casi un año, el 2 de julio del 2019, ocurrió un eclipse fantástico? Un evento celestial que sucedió frente a nuestros ojos, frente a los ojos de muchas de nosotros. Yo soy Juanita Parra, baterista de Los Jaivas, y estoy recordando el eclipse del año pasado, porque nosotros como grupo, Los Jaivas, pudimos tocar, tuvimos la bendición de tocar durante el eclipse, o sea, musicalizamos el eclipse para quienes estuvieron con nosotros, en Casa Bagua. Casa Bagua es un lugar encantador, familiar, que está a la entrada del Valle del Elqui, que abre las puertas hacia el valle, y en ese lugar estuvimos en el eclipse hace un año atrás, el 2 de julio del 2019. Fue un momento inolvidable. Además, como estaba posicionado el escenario, yo tenía frente a mí el Cerro Mamayuca, así que de alguna manera me comuniqué también con ese cerro, me conecté y toqué para ese cerro, para ese cielo, para ese sol. Ahí estábamos Los Jaivas, en Casa Bagua. Así que un saludo para todos ustedes, recordando ese instante tan mágico y para ese cielo. Gracias por ver el video.